La tormentosa elección de fiscal por Eugenio Trujillo Villegas Se ha agravado enfrentamiento entre el presidente Petro y el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Procuraduría. El motivo es la elección del próximo fiscal, que debe ser escogido por la Corte Suprema de una terna laborada por el presidente. Esa terna fue presentada desde el pasado mes de agosto, pero ante la inminente salida del actual fiscal, que termina su periodo, la Corte no ha elegido su reemplazo. ¿Por qué razón? Sencillamente porque ninguna de las tres mujeres escogidas reúne las condiciones para ser fiscal. Todas ellas son militantes ideologizadas de la extrema izquierda y tienen un pasado laboral contrario a la administración de justicia, pues las tres interpretan la justicia con criterios ideológicos y políticos parcializados. Precisamente por esas razones, en las varias votaciones al interior de la Corte, ninguna de ellas ha alcanzado los 16 votos necesarios para ser elegida. Hasta ahora la mayoría de los magistrados ha votado en blanco. Las candidatas son las siguientes. Álgela María Buitrago, en la más cercana al proyecto político de Petro, fue fiscal delegada ante la Corte, donde su desempeño fue ineficiente y cuestionable. La mayoría de los procesos a su cargo no avanzaron nada durante años, razón por la cual fue instituida en el 2010. Condujo el proceso del inmenso crimen cometido por el M-19 en 1985, con la toma del Palacio de Justicia, en el cual fueron asesinados 13 de los 44 magistrados y otras 90 personas. Acusó falsamente al coronel Luis Alfonso Plaza Vega del desaparecimiento de 11 guerrilleros durante el rescate del palacio. Por sus falsas acusaciones y por el burdo montaje que realizó, incluyendo falsos testigos, el coronel Plaza Vega fue condenado y pasó ocho años encarcelado, hasta que la Corte Suprema de Justicia lo absorbió a revisar el caso. Los supuestos desaparecidos estaban muertos, pero fueron mal identificados. El proceso fue político y no judicial, y el coronel era inocente y fue declarado culpable. La Corte lo absorbió, y su caso fue una de las mayores injusticias cometidas por la Administración de Justicia, que fue inducida al error por esta señora. Luz Adriana Camargo Es reconocida por su militancia en la extrema izquierda. Hizo parte del equipo de trabajo del actual ministro de Pensa, Iván Velázquez, como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, y después en Guatemala en la Comisión Internacional contra la Impunidad, donde Velázquez fue expulsado por haber cometido una serie extravagante de injusticias, encarcelando y persiguiendo personas inocentes que no simpatizaban con la izquierda. Más que jurista, ha sido una activista política que dice promover la defensa de los derechos humanos, y ha estado al servicio de varias ONGs de orientación marxista. Amelia Pérez Parra Como funcionaria de la Fiscalía, le correspondió hacer la investigación del atentado terrorista de las FARC contra el Club El Nogal. Ocurrió en Bogotá en el año 2002. Contra todas las evidencias, se negó a vincular a las FARC en dicho atentado, y en medio de la investigación abandonó el cargo y se fue a vivir a Canadá como refugiada política. No tiene ninguna formación jurídica, pero sí un pasado de militancia política a favor de la izquierda. Nada se sabe de sus actividades, mientras vivía en el exterior y desde hace ocho años no ejerce como abogada. Con esas candidatas, es apenas lógico que la corte se niegue a elegir fiscal. Ante esto, el presidente Petro emprendió una campaña de persecución y de presiones indebidas a los magistrados, exigiendo que esa elección se haga cuanto antes. La razón para tener una fiscal de bolsillo es que esa entidad está adelantando los procesos penales que involucran a su hijo Nicolás por recibir dineros ilegales para la campaña y quedarse con ellos. A su hermano por visitar en la cárcel a narcos y guerrilleros y ofrecerles indultos, y le baja de penas a cambio de donaciones para la campaña. A sus nueras por estar involucradas en los hechos delictivos que comprometen a su hijo. También sus principales arfiles en el gobierno están en la mira de la fiscalía. El suspendido canciller Álvaro Leiva por el millonario contrato de elaboración de pasaportes, y el nuevo embajador ante la FAO, Armando Benedetti, a quien se le compró su silencio con ese nuevo cargo diplomático. Después, el canciller afirmó que no se le podía creer nada porque era un drogadicto y un borracho enfermido. Además, la fiscalía debe investigar a los involucrados en la financiación ilegal de su campaña presidencial. La desaparición de las maletas con sumas enormes de dinero de la oficina de Laura Sarabia, la muerte del coronel Oscar Dávila y los muchos escándalos del gobierno. Entre ellos, el ingreso ilegal de otros 500 millones a su campaña, donados ilegalmente por PECODE, el sindicato de maestros. Amenaza e intimidación a la Corte Suprema La presión de Petro llegó al extremo de convocar a sus primeras líneas para hacer manifestaciones frente al edificio de la Corte en Bogotá. Lo cual sucedió el pasado 8 de febrero. Los magistrados denunciaron que habían sido secuestrados durante cinco horas por una turba enfurecida y amenazando. Sin duda, esta no es una forma democrática de gobernar, amenazando y presionando al Poder Judiciado. Lo único que queda en evidencia es el nulo respeto de Petro por la justicia. Pero nada diferente se puede esperar de quien perteneció a una organización que cometió el acto terrorista más deslenable de toda la historia de la nación, como lo fue el asalto y instrucción del Palacio de Justicia en 1985. Es evidente que Gustavo Petro está asustado por el avance de las investigaciones hechas por la fiscalía. Los procesos tendrán que continuar a cargo de la vicefiscal que quedará como fiscal encargada hasta que la Corte elija su reemplazo. Estas son las consecuencias del avance imparable del juicio político que el Congreso tendrá que hacerle al presidente, pues su círculo más cercano está comprometido en actos delictivos. Tendrán que ser investigados por la fiscalía, mientras que el Congreso se ocupará exclusivamente de los actos de indignidad del presidente de la República.